Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, en donde encontrarán algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos de Zared y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Zared es valle, río o torrente, en el cual pasaron los israelitas durante su viaje por el desierto. Asimismo, el término varía en una de sus vocales, reemplazando la A por la E, razón por la cual se le conoce como Zered. Por otra parte, la palabra Zared también se asocia con Zared Zahar, cuyo significado es esplendor de la aurora. Se trata de una villa de los tiempos antiguos que se adjudicaba al clan de Rubén. Obtuvo un papel preponderante cuando se dio inicio a la distribución de las tierras. Podemos constatarlo en Josué 13.19, Kiriataim Sibba, Zared Zahar en el monte del valle. Cabe destacar que el torrente de Zared se situaba al sur del Arnón. Estaba próximo a la desembocadura del Mar Muerto, entre la frontera de Idumea y Edom, una zona cercana a Judea y que la habitaban los pobladores semitas. Cuando los hijos de Israel rodearon las tierras en su salida de Egipto hacia la ciudad prometida, enfrentaron diversas dificultades en el camino. Luego de cruzar el Mar Rojo, Moisés planeó encaminarlos hacia Canaán. Sin embargo, tuvo que tomar la ruta más extensa que estaba cerca del territorio de sus enemigos. A la vez, pasaron por la península del Sinaí, que se ubicaba en la región central. Para después, conducirse hacia el sur, en donde se encontraba el Valle de Zared. Moisés tomó una ruta que no estuviera tan abrazada por el sol y decidió comenzar a acampar con los hijos de Israel en Mará. Así pues, Dios los favoreció y bendijo las aguas amargas. Todo ello, para que fueran aptas de consumo, porque les ayudaría a calmar la sed que los afectó durante la travesía a Zared. Asimismo, les otorgó codornices y maná con el propósito de alimentarlos mientras cumplían su misión. Luego de que Moisés llegó al pueblo de Israel hacia las montañas que quedaban cerca del sur, les indicó que acamparan en el monte Sinaí. Desde allí, los hijos de Dios elevaron un tabernáculo que sirvió para realizar sacrificios que fueran del agrado del Señor. A la vez, se encargaron de dejar más descendencia. Además, vagaron durante 38 años consecutivos por diversas zonas, como Abroná, Cadés y Esiongeber. Sin embargo, Zared marcó el final de su travesía cuando muchos de ellos decidieron establecerse allí, puesto que cargaban a sus espaldas el cuidado de niños, animales y los elementos que les servían a la hora de suplir sus necesidades básicas. Si este video te sirvió de ayuda, nos gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com ¡Gracias!